Vamos a un nuevo video de Free Fire, hoy vamos a jugar una partidita en clasificatoria en escuadra Ahorita se me está cargando el celular Y pues Este, yo me llamo Emi Crack, que es mi primer video en Youtube Y pues Vamos allá Y comencemos Se tardó mucho ¿Qué? Se salió Voy a hacer una pausita, eh Y pues ya estamos aquí Ya se me cargó de nuevo Ahorita estaba matando a uno, pero se me fue el carro No manches Este, aquí está mi hermana, ella es muy castrosa Y Si gritan, no 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 se vayan a espantar Porque es Ya saben ustedes como son las hermanas Ay, había Franco MP De chillar Y pues vámonos para Pico Picolandia Voy a lutearme bien Para que ¿Qué? ¿Ya quedan 20? No manches Por todas las pozos que he hecho en el video Y pues ahorita anda regañando a mi hermana Y Veamos Y voy a cerrar la puerta de mi cuarto Ya está cerrada Ya está cerrada Y Pues Esperemos que ganemos la partida Y Creo que por aquí había uno Por aquí pasó uno También tengo un primo que Tiene un canal de YouTube Pero No ha subido Ningún ¿Cómo se llama? Video Todos los borra Y pues Ni sé cómo se llama Este Se llama La cabra muerta Algo así Y pues Ya quedan 10 15 Porque nosotros somos los 16 Y Nos falta Botiquín Casco Vámonos para aquí Me voy a arriesgar Y después para Vimasac Aquí está Vimasac No manches Esta casa acá hay un buen De gente Pues Vamos Aquí Pica mía Hay una acá Hay una acá Hay una acá Hay una acá Aquí hay una Necesito una bomba Para lanzársela Y que salga No manches No manches No manches Sí Ya me mataron Vamos a echarnos Otra partida Y pues A ver cómo nos va Ya suplacé No Y Pues 17 puntos Nos subieron Y Vamos a otra partidita Voy a hacer otra pausa En lo que comienzo El avión Y Ahorita nos vemos Bye Y pues Ya estoy Aquí Y Ahora vamos A caer En pie Pues A ver Cómo nos va No sé si caer En pie Con Es que En mi Masac Y cae un buen De gente Y yo quiero Arriesgar Y quiero ganar Esta partida Si la gano Tienen que dejar 20 likes Poquito Porque Pues voy Empezando Los videos ¿No? Y así Cuando vaya Subiendo Suscriptores Lo pidiendo Más Y más Y más Así me dijo Mi prima Que lo hiciera Cayeron Una escuadra En pic Ustedes Lo vieron De tres Y pues Ya Mi hermana Me está Se está Priendo Conmigo Según Porque yo Le bajo Un buen De puntos Pero Le subí De así Siete Puntos Suscriban Ustedes En los comentarios Para que vean Que es verdadero Y ustedes Propios Los vieron Con sus Ojos AWM M60 Esa cosa La pongo Por ahí Veamos Que tiramos Oh Si No me sirve Listo 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 Ay Esperamos Que no nos No nos Encontremos Juntas Y pues Por cada Ya sé Por cada Voy a hacer Un video Que por cada Que 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 Este Por cada Que lleven Un video Tienen que Ustedes Dejar Tienen que Llegar A 20 likes Después Otra vez 40 Después 60 Después 90 Después 20 40 60 80 21 20 21 23 23 24 24 25 25 25 26 27 28 28 Me mataron Bueno amigos espero que les haya gustado este video Que les den 20 likes Como les dije Y pues Goodbye, bye